Nerva vuelve a comprometerse con el pueblo saharaui tras renovar un año más su participación en la campaña Alimenta una esperanza que pretende recoger el mayor número posible de kilos de arroz y azúcar y de litros de aceite, así como de alimentos no perecederos, para ayudar al pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf en Argelia. Al acto de presentación ha asistido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por el presidente de la Federación Uruguense de Asociaciones de Amigos del Sahara, Luis Cruz y Chiqui Mora en representación de la Asociación Nerva Solidaria. Bueno, buenos días, señor alcalde. Estamos en el Ayuntamiento de Nerva. Yo vengo aquí siempre con mucho gusto. Tengo un bonito recuerdo de este pueblo, de este ayuntamiento, que nos otorgó la torre cuando se considera o cuando se reconoce, bien a los grupos o a las personas, que el ayuntamiento, la corporación cree que se le debe de dar un reconocimiento y, bueno, pues aquel año a la Federación Los Amigos del Sahara nos dieron este reconocimiento y la torreta la guardamos con mucho cariño y yo, pues, de toda la provincia y todo el colectivo asociativo, pues lo sabe y le mandé fotos a todo el mundo y fue mucha alegría para nosotros, ¿no?, que nuestro trabajo y nuestro, digamos, no sacrificio, ¿no?, nuestra lucha y que, bueno, que las instituciones, que los reconozcan, como también fue así que recibimos la medalla de oro de la provincia, la Diputación Provincial. Y eso es lo que nos da fuerza y lo que nos da ánimo, el seguir en esta lucha que yo creo que el día llegará. Como dijo Néstor Mandela, las causas justas siempre tienen un fin a feliz. Y, bueno, pues, muchas gracias de nuevo, señor alcalde, que siempre nos ponemos de acuerdo para iniciar una campaña, bien sea vacaciones en paz, como ahora el envío de ayuda humanitaria a Caravana Andaluza por la paz. Ahora mismo este es el proyecto más importante que podemos hacer por los refugiados saharauis y el más necesario y el más urgente, debido a la situación que se encuentran los saharauis, los campamentos de Argelia, de Antindut, motivados por, ¿sabéis?, la pandemia, el virus, las fronteras están mucho tiempo cerradas, están en guerra también, y, bueno, pues, prácticamente, pues, ya han podido tirar para adelante, gracias al gobierno argelino, que ha mandado durante todo este tiempo, que ha estado la frontera cerrada, pues, ha mandado ayuda a los campamentos, y, pero la situación es de auténticas emergencias, ¿no?, y, bueno, ya hace medio y medio que no pueden repartir harina, por ejemplo, nosotros tenemos contacto con la media luna roja, que son los que reparten la ración, la ayuda a las familias, que son los beneficiarios de este proyecto. Y, bueno, pues, este pueblo que lleva, este pueblo romano, que lleva ya más de 45 años sufriendo el exilio, gracias a la solidaridad, a la cooperación, a la ayuda, y ahora, pues, los andaluches en esta caravana, pues, nos colocamos, y quizás sea la comunidad andaluza la que más aporta, somos también ocho provincias, y en Andalucía hay muchas asociaciones de amigos del Sahara, y ahora los andaluces están muy motivados con los refugiados saharaui, con la causa saharaui, toda España, ¿no?, porque sabemos, y ya lo hemos repetido otras veces, que España es pro-Saharaui, hay miles de familias que en verano acogen niños, y una vez que lo acogen, le toman cariños, y lo sabe muy bien la familia de Mora, que nos acompaña, y, bueno, pues, son muchas familias que visitan los campamentos, y cuando llega por primera vez, pues, contempla la tragedia humana que allí se contempla, cuando se llega por primera vez, y entonces, pues, el verdadero viaje lo hace cuando regresa, y se ponen manos a la obra, y, en fin, después muchas instituciones, también muchos voluntarios, comisiones médicas, enfermeras, matronas, que van a hacer trabajos de solidaridad a los campamentos de toda España, y España, no cabe duda, no, que es pro-Saharaui. Otra cosa es los gobiernos, los intereses, que es una pena que prevalezca los intereses por encima de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, y esto ya debe tener una solución, son muchos años, y lo que están sufriendo es la zona ocupada, en el Sahara ocupado, y esto debe tener una solución, y este es nuestro trabajo, un poco, es remover conciencia, dar a conocer la situación que se encuentra a los saharauis, y yo digo siempre a todos los sitios que hoy, que ahora con más razón que nunca, porque la situación que están sufriendo, pues, se están dando caso, ya menos, pero se están dando casos, ¿no?, que ha habido, sobre todo, empezaron con gente mayor, y después son un poco despreocupados en el uso de mascarillas, y la garavana pasada le mandamos miles de mascarillas, pero bueno, las condiciones, pues, le obligan a verse, a ser despreocupados, ¿no?, y bueno, los médicos que se encuentran en los campamentos saharauis, médicos cubanos y comisiones médicas, también, como he dicho, antes, pues, bueno, le aconseja que es fundamental, la mascarilla, y el tener cuidado de no visitar de una vila ya a otra, muchas visitas y muchas reuniones, y tal, todo lo que los sanitarios nos aconsejan, aquí, pues, también se lo aconsejan los médicos que están allí, pero bueno, que ahora ha visitado los campamentos, el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas, para ver si es posible, de que haya algún tipo de acuerdo, pero Marruecos no quiere acuerdo ninguno, los cuantos enviados especiales han mandado ya las Naciones Unidas, secretarios generales de las Naciones Unidas, y todos se aburran, porque ellos dan por hecho, que el Sahara es marroquí, y lo dan por hecho, y la situación es muy difícil, pero no es imposible, nosotros no, no, tiene el apoyo de algunas potencias, los marroquinos, porque los recursos naturales, que no tienen la posibilidad de disfrutarlo, y de que esos recursos naturales, los dueños son los saharaui, porque, como he dicho antes, es un territorio ocupado, yo tuve la ocasión, con unos compañeros, de visitar la IUN ocupada, y con policías de paisanos siguiéndonos los pasos, ahora es imposible, ahora no deja entrar ni a la prensa, y cuando quiero ocultar la realidad que se ve allí, cuando alguien de fuera llega, es por algo, y bueno, pero bueno, hay potencias que debido a la situación que se encuentra en Marruecos, en las puertas de Europa, etcétera, 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 bueno, estaríamos aquí hablando hasta mediodía del tema, lo más importante ahora mismo para nosotros es pedir ayuda, pedirle a los ayuntamientos que aprueben proyectos, que aprueben ayuda, que se hagan campañas, porque es fundamental, y una vez más, pues siempre encantado de venir a Nerva, y darle la enhorabuena a toda la corporación, pero en este caso, es el alcalde, en representación del pueblo, pues darle la enhorabuena, que siempre está ahí, que siempre está dispuesto a recibirme, y a recibirnos, cuando me recibe a mí, recibe a todo el colectivo de amigos del Sáhara, de toda la provincia, que somos muchos, desde Ayamonte hasta Santolalla, hay asociaciones de amistad con el pueblo saharaui, y somos un colectivo muy amplio y muy numeroso, y bueno, a mí me toca recorrer municipios y colectivos, y también colabora la juventud de socialistas, que estoy a la espera que me llamen, para reunirme con ellos, y hacer también una rueda de prensa, con los de Izquierda Unida, y en fin, porque la solidaridad no tiene frontera, ni tiene color, la solidaridad es inmensa, dice que es la ternura de los pueblos, muchas gracias de nuevo, señor alcalde, y que todo vaya bien, mucha suerte para Nerva, y que salgamos de esta, y mucha suerte también para ustedes en su trabajo, y que el pueblo lo quiera, no hay más logro de un político que ese querido en su pueblo, ese es el logro mayor de un político. Evidentemente, darte las gracias por las palabras que siempre tiene, de aprecio a este ayuntamiento y a este pueblo de Nerva, y bueno, como alcalde y representante de este pueblo, pues las recojo de buen grado, y decirte que sabes de más, Luis, que siempre tiene las puertas abiertas de este pueblo, porque el pueblo de Nerva, una de las señas de identidad que lo caracterizan es la solidaridad, la solidaridad siempre entendida como esa ayuda al más desfavorecido, de esa empatía con este pueblo saharaui, que lleva tantos años oprimido, que desde aquí siempre reclamamos que tiene que terminar, y como dice el lema, que cortarán mil flores pero no podrán detener la primavera, como dice el lema que tenemos en la enara que tenemos detrás, pues evidentemente ese es el objetivo, el que la primavera saharaui pues al final llegue a florecer, y un año más sabes de más que vas a tener el pueblo de Nerva, pues ejerciendo esa solidaridad con esta caravana por la paz 2002, y yo aquí ahora mismo por lo que hago es un llamamiento a los ciudadanos de este pueblo, que siempre han sido solidarios, que seguramente que este año lo van a volver a hacer, y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo que donde, creo que fue ayer o antes de ayer, se haría por ahí un informe de Intermón-Oxfán diciendo que, bueno, que la pandemia, como todas las crisis, en este caso sanitaria, al final lo único que está haciendo es que los ricos sean más ricos, y los pobres más pobres, es decir, que siempre al final lo que hacen es favorecer esa separación de capas sociales, donde unos se están aprovechando, y otros no son capaces de llegar a cubrir sus necesidades más básicas, por lo tanto, el llamamiento es a que nosotros ayudemos a este pueblo, a este pueblo que lo está pasando mal, que ya lo pasa mal en condiciones normales, pues ahora en tiempos de pandemia mucho peor, y que estemos a la altura de las circunstancias, como siempre, para mandarle toda la ayuda posible, y que sabemos de más que vuestra federación de asociaciones, amigos del pueblo de Saharaui, y tú como representante de ellos, pues lo hace llegar siempre a buen puerto, ojalá se pueda seguir con la campaña de vacaciones en paz, que aquí, bueno, pues también hay que hacer un llamamiento para que al final la gente, cuando se pueda hacer, que sea solidaria, que seamos capaces de traer el máximo número posible de niños aquí a Andalucía, a Huelva, a Nerva, para que puedan por lo menos pasar el verano de manera distinta a lo que son muchas veces los, bueno, pues, la mala vida que tienen en esos campos de refugiados, que son capaces muchas veces de subsistir a duras penas. Así que yo también quiero agradecer a Francisco Javier Mora, a Chiqui Mora, nuestro técnico referente en estas actividades dentro del ayuntamiento, que ya no es, el agradecimiento ya no es como técnico, sino como persona comprometida, como persona que siempre lo hace con el corazón y con la voluntad de llevar esto adelante, más allá de su servicio público, sino de, al final, de como persona que trabaja por los demás y que, en este caso, pues con los más desfobrecidos del, en este caso, la gente del pueblo saharaui. Así que simplemente decirte que, bueno, y volverte a decir que Nerva siempre va a tener las puertas abiertas para este tipo de causas, que nosotros nos encontramos muy a gusto contigo, porque eres una persona que ya transmite paz en tus declaraciones y que esto, al final, lo único que se trata es de que a las personas se le traten como eso, como a personas, y a los derechos de un pueblo les sean reconocidos de manera pacífica, que es lo que se está haciendo. Así que muchísimas gracias por venir a Nerva y intentaremos estar los nervenses a la altura de las circunstancias un año más. Muchas gracias, Luis. La Asociación Nerva Solidaria y el Ayuntamiento son los encargados de desarrollar esta campaña en la localidad minera en el marco de la campaña de colaboración de Ayuda Humanitaria Caravana Andaluza por la Paz 2022, puesta en marcha por la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara. La campaña permanecerá abierta hasta el 8 de marzo. Los vecinos que lo deseen pueden acercar sus donaciones a las dependencias municipales del Ayuntamiento, del Museo y la Piscina Climatizada, además de los establecimientos colaboradores habituales, centros educativos y centros de servicios sociales.